Desde el Ministerio de las TIC con el Ministerio de Comercio, a una alianza para que podamos impulsar los empleos y fortalecer la economía naranja en los contenidos audiovisuales. Estas convocatorias están dirigidas a comunidades étnicas organizadas, empresas productoras y operadores locales y comunitarios sin ánimo de lucro. Donde no solamente van a llegar a las microempresas o pequeñas o medianas empresas, sino que también van a llegar esos recursos a los actores, porque esto es muy importante para el gobierno, proteger los empleos e impulsar estos proyectos. Por primera vez en la industria audiovisual colombiana, esta línea de convocatoria aumentó el presupuesto en más de 500% con respecto al año 2019, cuando fue de 4.500 millones. Es un excelente alivio para poder seguir desarrollando nuevas ideas, seguir trabajando en guiones y seguir generando contenidos audiovisuales más interesantes y pues obviamente que sean del gusto de todo el mundo. Las propuestas se podrán subir a la plataforma desde el 23 de junio hasta el 13 de julio. Qué gran oportunidad y qué alegría de verdad saber que el sector audiovisual importa en este país. Pues la expectativa es obviamente poder participar de los beneficios y de los recursos económicos que nos están brindando a los pequeños realizadores y a las pequeñas productoras audiovisuales. Con esta inversión histórica de más de 23.800 millones, se quiere dinamizar la industria audiovisual colombiana y mitigar las consecuencias que han afectado a este sector por la contingencia. Esta convocatoria es una excelente oportunidad de retomar, de seguir creando, de realizar y de producir nuevos contenidos audiovisuales. Que participen y se inscriban en las convocatorias del Mintic y seguir construyendo historias y tener esa felicidad y esa satisfacción de compartirlas con los demás. Encuentra más información en www.mintic.gov.co